El tiempo en este programa es así, vamos de inmediato al Teresa Carreño, está llegando el Presidente de la República, les decía yo, ahí está, se conmemoran hoy 40 años de algo que representa a Henry Ramos Ayú, de cómo los adecuó. El asesinato, la tortura, las desapariciones. A la disidencia, el asesinato de Jorge Rodríguez, padre, este es el Presidente de la República, está la primera combatiente también y una serie de autoridades. ¿Será que escuchamos el audio del Teresa Carreño, señor director? Vamos allá. ...Jorge Rodríguez, padre, asisten al Teatro Teresa Carreño para rendir tributo, para conmemorar 40 años de la siembra del mártir revolucionario. También el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, asiste a este encuentro para recordar el ejemplo y el legado que ha dejado Jorge Rodríguez, es mártir de la década de los años 70 y 80, una de las décadas más duras para Venezuela, donde los atropellos, la tortura, la muerte, los asesinatos, era común en aquella sociedad, precisamente durante el primer periodo del gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde se registraron el mayor número de muertes, atropellos y asesinatos en la Venezuela, dirigida por la democracia representativa, que se caracterizó por la persecución de los líderes sociales, líderes revolucionarios de la época. Las dos caras del capitalismo venezolano, asumiendo la militancia revolucionaria en la juventud rebelde, también y luego ya con más experiencia y madurez en otras trincheras, es uno de los fundadores del proyecto Organización de Revolucionarios, Liga Socialista, también allí junto a Carmelo Laborí, David Nieves, Julio Escalona, Pedro Lozada, Elías El Yuri, Marcos Gómez, y también Fernando Soto Rojas, en la década de los 70 del siglo pasado. Tengan todas y todos, muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moro les da cordial bienvenida a este sentido y merecido homenaje, en ocasión de la conmemoración de los 40 años de la siembra revolucionario de Jorge Rodríguez Padre. Daremos inicio de manera libre, soberana e independiente, antiimperialista y profundamente chavistas, con nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la voz del comandante supremo y líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Bolivariana de Venezuela 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 de despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva Venezuela! ¡Arriba! Higno instrumental internacional socialista, interpretado por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, dirigida por el maestro Daniel Gil. Higno instrumental 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 mataron Higno instrumental 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 mataron Higno instrumental 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 Higno instrumental